Curiosidades del Himno Nacional Mexicano La letra del Himno Nacional Mexicano alude a la lucha de los mexicanos en batallas, las virtudes del pueblo, la defensa de la patria y el sacrificio que esto conlleva. Y aquí, en Ixtv, te daremos a conocer algunos datos curiosos de nuestro magnífico Himno Nacional. Así que acompáñanos a este viaje en la historia. En 1853, el Gobierno de México, encabezado por Antonio López de Santana, lanzó un concurso para escoger la letra y composición que debería tener el Himno Nacional. Los padres del Himno Nacional Mexicano serían el poeta de San Luis Potosí, Francisco de Paula González Bocanegra, quien era sobrino del expresidente de México, José María Bocanegra, y el compositor catalán, Jaime Nuno Roca. Ambos tenían 30 años cuando ganaron el concurso. El himno se estrenó el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro de Santana de la Ciudad de México, y los primeros en cantarlo fueron la soprano Claudia Friorentini y el tenor Lorenzo Salvi. Para escribir sus estrofas, González Bocanegra fue motivado por su prima Guadalupe González del Pino, quien después se convertiría en su esposa. Cuenta la historia que Bocanegra no quería participar, pero Guadalupe lo encerró en una habitación y le advirtió que no lo dejaría salir hasta que terminara la composición. Bocanegra se inspiró en los anhelos de paz, libertad y unión de una patria llena de conflictos regionales y constantes peleas políticas e ideológicas. Jaime Nuno Roca, originario de Georgia, España, fue considerado uno de los músicos españoles más importantes en su tiempo. La amistad de Nuno con Santana derivó en la llegada del español a México, donde se convirtió en el director general de bandas y músicas del ejército. Hoy, el himno nacional es uno de nuestros símbolos patrios, pero en su época no fue muy bien recibido por ser de origen santahanista. Se eliminó una estrofa en la que se hacía alusión a Santana y decía, En 1855, a un año de su estreno, intentaron sustituirlo por otras melodías, pero el presidente, Porfirio Díaz, defendió la composición de Bocanegra y Nuno, hasta que se quedara arraigado a la cultura nacional. Fue el presidente, Manuel Ávila Camacho, quien lo convirtió en un símbolo patrio oficialmente en 1943. En 1984, el presidente, Miguel de la Madrid, recortó el texto del himno para que solo fueran cantados el coro y dos estrofas. En su versión original, el himno está compuesto por 10 estrofas. Ni Jaime Nuno ni Francisco González Bocanegra recibieron el premio por el himno, por razones que se desconocen. Bocanegra no tuvo hijos, pero los herederos de Nuno vendieron años después los derechos del himno a una empresa alemana identificada como Warner Living. En México, es ilegal cualquier símbolo patrio con fines comerciales o de entretenimiento. En el 2005, el artículo 39 de la Ley de Símbolos Nacionales fue adaptado para permitir la traducción de la letra a lenguas nativas, chinanteco, otomí, mixteco, maya, náhuatl y huasteco. La Ley de los Símbolos Nacionales indica que solo pueden cantarse en actos oficiales, cívicos, deportivos, culturales o escolares. Sin duda, nuestro país está lleno de sorpresas. Hasta el día de hoy, la historia sigue dando mucho por descubrir. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este video. Somos Ixtv. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram y Twitter arroba oficial ixtv. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!